Noticias Vallevisión Noticias Vallevisión Noticias Vallevisión Noticias Vallevisión y el sardando el terreno que yo cogiera, que hasta nosotros, la casa de mi papá está sobre un terreno de ellos que tiene que llegar ahora a un acuerdo de pago con ellos. Yo tengo muy claro el papel de esa junta de vecinos. Tengo también aquí, muy claro, la investigación que primero tuvo que hacer el lagrimensor, un lagrimensor muy serio, muy respetado de aquí de la zona. ¿Cómo lo llaman? Duan y Marte. El lagrimensor Duan y Marte. Ahí está la investigación, aquí está muy claro, ese era el terreno de ellos, ese que se enfoca ahí, el 208, que ustedes lo pueden acercar, ahí es que está, en una partecita de esa, está construido el club. Ahora díganme bien, en la otra parte de ese terreno, ¿qué tiene? ¿Dónde está? Porque el club no cubre esa cantidad total que a ellos le donaron, el club no lo cubre. Entonces, está el 208 que ellos le donaron. Y yo acabo de comprar aquí 210, entre el 210 y el 209. ¿Por qué se ven involucrados los dos terrenos, 209 y 210? Porque las personas que invadir, los números de los solares fueron escogidos así, sin marcar. Y hay personas que tienen casa hecha sobre el terreno, 209 y 210. De todo eso estoy empapada, tengo los papeles, tengo los de registro de títulos y tengo mi papel de compra. Ahora bien, yo estoy de acuerdo que a ellos se les haga la cancha, en un terreno que sea de ellos. Bueno, a ellos, a nosotros. Bueno, a nosotros, que nos hagan la cancha, ok. Pero el ayuntamiento no puede construir, en un terreno que no sea de ellos. Juan, explíquenos las situaciones de este terreno, ya que la Junta de Vecinos de esta comunidad dice que ese terreno le pertenece a ellos. Y ustedes dicen que tienen documentos que compran el terreno. ¿Cuál es la situación? Sí, mira lo que está pasando. Sucede que ellos también tienen su derecho. Pero ellos tienen derecho en que Pautos Ruiz, cuando fue síndico, le donó el solar 208. Para ellos construir, o sea, o nosotros, porque yo soy parte de la comunidad, construir el centro comunal. En esa época no se hablaba de cancha. Pero ahí yo construí el centro comunal, y sobró, y estaba ese pedazo ahí vacío, pensaban en la cancha. ¿Qué pasa? Que después viene la compañía urbanizadora, la INCO, que fue quien construyó la urbanización completa, y dice que este terreno es de ellos. Fuimos al ayuntamiento, se chequeó a ver si había algo en contra, una exposición o algo en contra del terreno. Allá no apareció nada como donación en ese momento. Después aparece que Luis Santos, el gringo, el caquito de oro y cosas, aparecen con una, que yo no lo sabía, y soy de aquí. Pero está bien, fue así, porque está firmada desde el tiempo. Aparece con una resolución ahí firmada por Pautos. La viaduras a la capitulada, pero ¿qué pasa? Lo que yo te quiero decir es que ellos, Pautos le donó el 208, y esta muchacha que ya me compró en el 209 y 210, que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, nosotros no tenemos problemas con ellos, no tenemos problemas con ellos, porque ni el ayuntamiento nos vendió, ni nosotros nos compramos al ayuntamiento. O sea, que por eso, una cosa, que Kevin le había dicho a Rogelio Adame, que nos había dicho a nosotros que lo entendiéramos con la compañía. Mentira, Kevin es una persona muy cuidadosa, no un loco como Alexi. Él no ha hablado con nosotros, ni tiene nada que hablar, porque es que no fue el ayuntamiento que nos vendió, ni nosotros le hemos comprado a él.